¡Suscríbete! 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 El grupo de cumbia bailan los tiros El grupo de cumbia bailan los lazos El grupo de cumbia bailan los pobres El grupo de cumbia bailan los ricos El grupo de cumbia bailan los tiros 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 En el poder mundial, baila los que nos, baila los que nos, baila los que nos, baila los pobres, baila los que nos. Gracias por ver el video.